Vamos a hablar ahora del paro de la CGT, del paro de mañana, qué vamos a tener afectados, qué nos garantizan desde el gobierno, qué es lo que va a suceder en definitiva en la jornada de mañana. Bueno, el gobierno provincial por lo menos es bastante optimista, ha salido en un comunicado emitido este fin de semana a garantizar todos los servicios que presta el Estado. A ver, administración central, acá estamos hablando de la provincia. Escuelas, actividad normal en las escuelas. Salud pública, hospitales, centro de salud, el servicio coordenado de emergencia, toda dependencia va a funcionar como un día normal. ¿Qué servicio que depende del Estado, pero que lo prestan los privados, es el de transporte público? Concesionado por el Estado, pero que está en manos del sector público, los choferes decidieron parar. Van a tener que trabajar las empresas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos de licitación, de concesión del servicio, prestando un 20% de los recorridos normales. Servicio mínimo. Servicio mínimo. El servicio mínimo va a ser controlado por inspectores del ente provincial de movilidad, que van a estar acompañados por policías. Va a haber un refuerzo policial en custodia, en preservación de las unidades de transporte público, de los choferes que trabajen y de los inspectores que salgan a controlar, que se cumplan con estas frecuencias. En el ámbito privado, no va a haber actividad bancaria. Las aerolíneas han suspendido todos los vuelos que tienen previstos para mañana. Están invitando a los pasajeros que ya tengan los tickets para sus vuelos, o bien a reprogramar el vuelo o acercarse a las distintas empresas si necesitan o pretenden la devolución del valor del pasaje pagado. El transporte de media y larga distancia provincial también va a estar afectado. Por lo que se estima que el paro de mañana martes tendría un alcance importante. Todo depende, por supuesto, de la prestación del servicio de transporte de pasajeros.